Bueno, lo que nosotros estamos grabando aquí ahora es un proyecto que se llama Diálogo Íntimo, que es la idea de canciones de intimidad, donde es uno hablando con Dios, pero también teniendo el tiempo de escuchar lo que Él tiene para decirnos, es un diálogo. Muchas veces nuestras canciones son solo monólogos, entonces este CD es la idea que sea un diálogo, crear un ambiente de intimidad que pueda haber diálogos con Dios. Y bueno, cuando yo pensé en eso, yo he aprendido mucho de este hombre que está acá al lado, Jason Upton, y vino la primera vez a Argentina el año pasado, y este año cuando vino, quisimos justo que pudiera participar de esto, yo le dije que yo escucho sus canciones desde chiquito, no que él sea muy viejo, pero me ha marcado mucho. Y el hecho de que él tiene una unción, que Dios lo usa mucho en la lengua con el inglés, pero es la primera vez que va a grabar en español, y es como que Dios está mezclando esta unción para Latinoamérica, para la lengua hispana, y lo necesitamos. Necesitamos la fluidez que Dios le dio, la revelación de intimidad, y yo creo que va a estar plasmado en esta canción, que cantamos que Dios está buscando una generación que le ame más que todo, y él contesta como diciendo, aquí estoy, estoy solo para mirarte con los ojos de amor. Y fue hermoso lo que vivimos recién, recién grabamos, y ver cómo fluían cosas espontáneas, y yo no sé los que estuvieron acá en el estudio, pero yo sentía como que Jesús estaba acá con nosotros, él cantando y él escuchando, y ese diálogo era real. Así que yo quiero también que él cuente su opinión, qué le pareció, y qué palabras nos puede dejar acá para Latinoamérica. Ah, esa es una canción muy bonita, muy hermosa. Muy hermosa. La parte que le agregó a tu mano. La parte que le agregó a tu mano, fue muy genial. Sí, porque se junta muy bien con la parte que dices, Deja de buscarlo. Just look into the eyes, look into the eyes, look into the eyes of love, watch and over. Solo mira los ojos, solo mira los ojos del amor que te están mirando. Jesús, Jesús said, Jesús dijo, that we are more important to God, que son más importantes para Dios, than a million birds, que un millón de aves. And yet, Jesús said, look at all these birds, dijo, miren todas estas aves, cada una de ellas, mi padre las conoce por su nombre, pero sepan esto, dice, no solamente le importan estas pequeñas aves, pero les importa más ustedes, ¿cuánto más crees que tú eres importante para Dios? Él no se ha olvidado tu nombre, Él no se ha olvidado quién eres tú, así que Él te ama más que todo, mucho más que todo. Así que solo miremos los ojos del amor, respiremos profundo, y miremos los ojos del amor, y recibamos la verdad, más allá del hecho, más allá de las circunstancias, recibamos la verdad, que el Padre nos está mirando, no se ha olvidado de nosotros, y nos conoce por el nombre. Amén. Bueno, solamente puedo decir que el Padre te conoce por tu nombre, y que no eres valorado, basado en los estándares del mundo, no eres valorado si es porque se te pueda vender en el mercado, eres valioso para Dios, es mucho más que que los lirios del campo, que los pájaros de la tierra, no se preocupen sobre su vestido, solo se vestan hermoso. Los lirios del campo no están buscando con qué vestirse, pero tienen un vestido hermoso. Hay un poder en aquellos que entienden lo que Dios los llamó a ser, y que no pueden ser comprados por los sistemas de los hombres. Hay un poder en esos lirios del campo o los pájaros del cielo, los árboles. Hay un poder en entender lo que Dios te creó para ser. En Juan 1 dice esto, los más jóvenes de los discípulos, el más joven de los discípulos, el más joven de todos ellos, Juan, dice esto, y Jesús vino al mundo y fue rechazado por los suyos, pero aquellos que lo recibieron, les da el poder de ser quienes verdaderamente son. Que sea Dios en ellos. Lo que Dios diseñó desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, que tú seas. Tú no eres lo que tu género te hizo, tu sexo te hizo. Tú no eres hecho de sangre. Tú no eres hecho de carne. Tú eres lo que Dios te llamó a ser. Así que yo oro por ti para que seas santo como tu Padre es santo. Como tu Padre es santo. Que tú puedas reconocer que no hay nadie como tú. Sé lo que Dios te llamó a ser. No hay nadie. No hay nadie.